Hola a todos mis amigos, Jorge Silvestrini por acá. Hablamos un poquito sobre el Finale 2014 una vez más. Y en esta ocasión voy a hablar de una de las preguntas más comunes que ustedes me hacen en mi correo electrónico, en Twitter, Facebook, comentarios en el canal de YouTube, en fin, señales de humo, lo que sea. La pregunta que me hacen es, ¿cómo puedo hacer que el Finale trabaje correctamente el playback? Correctamente. ¿Cuándo utilizo Dacapo o utilizo un DALSEÑO, un 10 al signo? Y quiero decirles que en realidad el Finale lo hace exactamente como funciona. Yo he buscado en varios sitios ya en la internet para estar seguro de que mi conocimiento era el correcto. Y es cuando nosotros utilizamos el Dacapo y el DALSEÑO, regresamos arriba a la pieza, digamos, o al signo. En un principio, la música no se repetía toda. O sea, si tenías una primera o segunda casilla, no se repite primera y segunda casilla, sino que simplemente se hace la segunda casilla. Eso es lo que yo he encontrado, esa es la manera que yo también lo he utilizado. Pero muchos me han preguntado, y esto es también por cuestión de salvar espacio y compase. Oye, ¿cómo puedo hacer cuando yo uso un Dacapo, cuando uso el signo? ¿Cómo puedo hacer para que me vuelva a repetir esa primera y segunda casilla? Vamos a tratar de hacer eso juntos en este video. Suena low. Bien, una de las cosas es que esto no lo he intentado antes, así que este video estamos en vivo. Nosotros van a ver muchas cositas que van a salir live sin edición en esta ocasión, ¿ok? Así que vamos a hacerlo juntos. Viene por aquí. Abrir finales. Yo estoy en Mac, para el que no lo sepa, si estoy utilizando Mac. Así que cada vez que hablo de algún shortcut, de alguna cosa que hago, la estoy refiriéndome a Mac, porque no me sé los shortcuts correctos en PC, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo haría más o menos. Siempre les recomiendo, y últimamente también les he recomendado a mis muy buenos amigos, que comiencen con una plantilla, porque es un poco más fácil. Ya tenemos todas estas cosas listas. ¿Ven? Inclusive, en esta plantilla, aquí no la tengo lista, yo soy miembro de ASCAP. Puedes cambiar aquí, y ya eso te queda así todo el tiempo. No tienes que estarlo cambiando todo el tiempo. Entonces, eso es lo chévere de tener una plantilla que podemos utilizar todo el tiempo. Bueno, entonces por acá, vamos a cambiar aquí. Sí, seleccione todo. Estoy aquí en... Acá, vamos a poner esto en 2 mayor. Ok. Y entonces, digamos que, ay Dios. Vamos a poner esto. Vamos a tener esto. ¿Qué soy yo? 16. 4, con 4. Ay. Ay, Dios mío No, para acá, para acá 1, 2, 3, 4, para acá Y 1, 2, 3, 4, para acá Ok, vamos a borrar estas Ok, y vamos a escribir algo Súper sencillo Unas escalas En realidad son los modos Ok, let's see Y ahora el 2 Perfecto, tengo mis 16 Compases allí, delete Ok Y entonces digamos Digamos que de aquí Aquí Ok Ok, digamos que de aquí Hago mi primera y segunda casilla Repeat, ok Ajá Y entonces aquí Digamos que yo envío Al Dacapo, ¿no? Ahí, me faltó aquí poner La repetición donde empieza Create Forward Perfecto Entonces aquí Y vamos a crear ese Dacapo Y vamos a crear ese Dacapo No, no, no y no Vamos a creerlo aquí Y el Dacapo Y el por qué Para poder utilizar esto como una coda Ok, no estoy haciendo nada más Que no sea Que no sea Sin editar ni nada Simplemente estoy entrando aquí Lo que en realidad usaría yo Todo el tiempo Todo el tiempo Yo más que uso siempre Lo más que uso al final es para copiar Y no para hacer muchas cosas de playback Si yo estuviera copiando Hubiera hecho algo así Ok Entonces vamos a Escuchar A ver qué pasa Entonces estoy aquí al principio Y voy a darle Final Through MIDI Perfecto Yo no tengo mi playback aquí Yo sé que yo lo hago Apretando el Spacebar Y Dándole click al primer compás Vamos a escuchar Bien Regreso al compás 5 Perfecto Salto 2ª casilla Dacapo No hizo Dacapo No hizo Dacapo Vieron No hizo Dacapo Entonces Vamos a empezar acá Voy a darle Doble click Para poder entrar allí Y editar Y qué pasó Ok El Target Me voy a imaginar Que debió haber sido 1 Y vamos a Tocar desde aquí Perfecto Comenzó Como en la primera casilla Brinco a la segunda Lo escucharon Y así es como en realidad Se supone que Lo hiciera Así es como Está diseñado Para tocarlo Vamos a ir acá Otra vez Y ver Qué podemos Hacer Play Selection Two times No es lo que quiero Jump on passes No es lo que quiero Stop on pass 2 Jump if ignoring repeats No es lo que quiero Vamos a ver Qué pasa Aquí Vamos a ver Ahí No Si la casilla Tiene algo que ver Tampoco Y este no me está dejando Editar nada Volvemos a este De esto No creo que es ninguna No Eso no es lo que estoy buscando Me devuelvo a Edit repeat Assign Será este Play Selection Two times Vamos a ver Olví a tocar desde el mismo sitio Regreso arriba Tampoco Nada Entonces como ven No estoy teniendo Ningún éxito En esto En lograr Que esta Repetición Se devuelva Ah Puede ser acá Puede ser ahí Play Selection Two times Me devuelvo a esta El repeat Assignment Le ponemos el Always Jump Vamos a ver Tocamos otra vez Desde aquí Do Si La Sol Tampoco Ahí no pasó Absolutamente Nada Bien Bien Que más Podríamos hacer Que más Podríamos hacer Volvemos Vamos a hacer Reset de esto Es más Vamos a Como hemos cambiado Ya tantas cosas Vamos a Vamos a borrar Ok Simplemente borré Casillas Borré Repeticiones Volvemos a Colocar La teníamos aquí Forward Aquí teníamos Primera y Segunda Y después Aquí había Creado Mi DC Alcoda Perfecto Y recuerden Que aquí había puesto El compás Número 1 Que es para Donde Él va a Regresarse Compa Número 1 Ok Lo moví Hasta acá Aquí Había creado El signo De la coda Ok Y vamos A crear Aquí Aquí Un Tu coda Ok Entonces Eso no lo habíamos Hecho Tu coda Measure Number Es el Número 13 Aquí ponemos 13 Ok Y a mí me gusta Crearlo Así Bien bonito Ponemos esto acá Bien bonito Alguien me preguntó también Sobre esta otra cosita Que voy a poner aquí Si la encuentro A veces no las encuentro Tan fácil Si miren aquí Y esta es La herramienta Para usarlo Como para hacer esto Que se vea así Bien bonito Ok Ok Entonces Ya saben La manera en que Finales funciona Él va a llegar hasta Este de acá Por el coda Ya se va a ir al primer Va a correr por aquí Y de aquí Y de aquí va a saltar A la segunda casilla Y de la segunda casilla Va a saltar A la coda Esa es la manera Correcta En la que el final Él lo está interpretando Yo también lo interpretaría Así Ok Entonces Vamos a probarlo Vamos a Ponerlo a Quiero añadir otra cosita aquí Vamos a ponerlo a Zona y Como dirían mis amigos Que me encantan Mis amigos dominicanos Vamos a hacer una cosita aquí Vamos a crear un tempo mark Rápido La negra Es igual A 150 Como para que vaya Un poquito más rápido Y aquí el truco Es que está Match playback Para que veas Y aquí le coloco La negra en 150 Ok Le digo ok Le digo ok Y estamos Vamos a tocar Para escuchar Sol, fa, mi, re, mi Fa Primera casilla Nos regresamos Compas 5 Compas 5 Compas 6 7 Brincó Segunda casilla Ah Aquí pasó algo interesante Vieron lo que pasó aquí Agarró el Tu coda Y brincó de una vez Interes Interesantísimo Vamos a poner eso en cero Otra vez Vamos aprendiendo Todos juntos Vamos a ponerlo en cero Otra vez A ver que pasa Los dos están en cero Vamos a tocar Desde aquí Si, la, sol, fa, mi La, fa Segunda Ahora si lo hizo Coda Estamos arriba Tercer compás Cuarto compás Quinto Y ahora se supone Que brinque Segunda Coda No brincó Y volvió arriba Ok, paramos Que cosa más interesante Qué cosa más interesante Esto no Totalmente No lo creo Vamos a ver Qué pasa si lo hago así Solamente Y estamos tocando Desde aquí Segunda casilla No No lo hizo Y regresó Y se hizo un Se hizo un loop Completo De todo eso Qué cosa tan Tan interesante Está puesto para brincar Y debería estar puesto Para brincar Sigue el compás 13 Ok No Pero lo hace Una vez llega ahí En otras palabras Otras palabras Que si estamos tocando Esta casilla Por primera vez Él debería llegar Hasta aquí Irse al Dacapo Y regresar Ok Voy a eliminar Porque hay una otra Forma de crear El El Dacapo Con un plugin No sé si lo han visto Vamos a buscarlo Create Kodosystem Ahí está Plugins Playback No Measures Create Kodosystem Y quiero hacer un Desea el Koda Y quiero crear un Tu Koda En el Measure 10 Ok Oh no Perdón Perdón Ya vi como lo Como lo creo Entonces Esta es mi Koda Digamos Voy a eliminar Esto ¿Verdad? Entonces Selecciono este compás Plugins Measures Create Koda Perfecto Y el Tu Koda En el 10 Desea el Koda Perfecto Ok Esta es la Koda Desea el Koda Y el Tu Koda Vamos a ver Que hizo al final Perfecto Eso ya lo sabíamos Always Jump Al compás 1 Aquí Aquí que creo Never Jump Entonces Al tener Never Jump Esto está En cero ¿Ve? Never Jump Igual me imagino Igual me imagino Que va a ser El que tenemos Al lado Exacto Never Jump Y vamos a ver Que creo Aquí Ok Jump On Pass Says Y en el segundo Y en el segundo En otras palabras Hay un poco De edición Como les Como les he explicado Antes El final No es un programa Completamente Simplemente Para playback Así que Cuando estamos Utilizando Estas frases Vamos a tener Que trabajar Un poco En Como Acomodamos Ya entendí Simplemente Que el Tu Koda Lo hizo Brincando La segunda vez Que es la lógica Que me dice Voy Voy a eliminar Esto Y lo vamos a hacer Manual Como yo lo tenía Para ver Si funciona Igual Yo sé Que el de ellos Va a funcionar Desea el Koda Compás 1 Always Jump Ahí lo tenemos Y ahora lo tengo En el font Que me gusta Bien bonito Mi Tu Koda Va a estar aquí Es este Y ellos pusieron Jump on Passes 2 Al compás 13 Que es la manera Correcta Porque no va a brincar La primera vez Sino la segunda vez Que pase por aquí Entonces también Puedo ahí Acomodar Este Le puedo poner Lo mismo Jump to Passes 2 En el Al compás 13 Para poderlo acomodar Bien bonito Ay Ese no es el que uso Ese no es el que me gusta El que me gusta Es este De aquí abajo Jump on Passes 2 Al compás 13 Ok Lo acomodo Bonitillo Me voy aquí Ahí está Precioso Una vez más Aquí Esta es la coda Ahí Creo mi coda Never Jump Ok Y lo otro Y lo otro que hice fue Que me gusta Intentar Intentar un poquito Aquí Y ponerla ahí Como para que se vea Más Más mejor Como decimos En Puerto Rico Vamos arriba Tocamos Por cuestión De lo que es Vamos a adelantar Un poquito más El tiempo Tiempo de salsa 194 Playback 194 Estamos Y vamos arriba Dice así Primera casilla 5 Segunda Seguimos Bien Arriba Re Primera Repetición Segunda Segunda casilla Coda Bien Y termina Correcto Ahora hicimos el playback Correcto Ok Ya tenemos Ya tenemos Un paso Gano Ahora Vamos a trabajar En Cómo volver a repetir Esta sección Que repita dos veces Ok Perdonen El video largo Les dije que estábamos En vivo Sin haber estudiado Seguimos Entonces Para que esta sección Repita Dos cosas Que podemos hacer Una que me gusta Muchísimo Es Simplemente Cambiar aquí Las casillas Y en vez de tener Una y dos Podemos utilizar Nos vamos aquí Entramos ahí Y le puedo decir Que yo quiero Que esta casilla Sea 1,3 Ok Ok Y que esta sea 2,4 ¿Por qué? Para que cuando Él regresa Al dacapo Me diga Ok Ah Tú quieres que yo Toque esto Una tercera vez Y quieres que toque Esta una cuarta vez Correcto A mi parecer Esta es la mejor forma De hacerlo Porque así Le estamos diciendo Al músico A primera vista Ojo Cuando tú regreses aquí Vamos a tocar esto Una tercera y cuarta vez Vamos a comprobarlo Otra vez Video largo ¿No? Vamos a tocarlo Todo Y ver si ese es el resultado Correcto Desde Arriba Mi Fa Primera Repite Cinco Segunda Perfecto Dacapo Ahora Uno Mi Primera repetición Lo hizo Perfecto Segunda Que es cuarta En esta vez Coda Bien Wow Me pone súper contento Porque esta es la manera Correcta de hacerlo Amigos Dos Ya ahora si vemos Como pude Solucionar este Dacapo Ahora tocando Dos veces Bien No Jorge Yo no quiero poner Uno y tres Dos y cuatro Yo quiero que estén Uno y dos Ok chicos Si lo quieren hacer De esa manera Eh 124 Si lo quieren hacer De esa manera La otra forma Que tenemos Que podemos hacer Y lograr Es Le damos Damos double click Aquí Editamos la repetición Y le decimos Que tiene que hacer Reset Reset Y donde estaba El Reset Vamos a ver si es aquí En la casilla Lo veo aquí Reset Reset on repeat action Creo que es esa ¿Verdad? Vamos a verlo Tenemos que Simplemente probarlo Ok Así que Digamos que Estamos tocando El DC Do Estamos arriba Re Mi Primera No lo hizo Ok No lo hizo Nada más ahí No es ahí Edit Repeat Assignments Play Selection Two times Será aquí Y que Brinque En el segundo Es el mismo Que es esta Me voy a imaginar Que es la misma Edición Hacer la edición Allí exacto Es la misma Que aquí Ok Vamos a intentarlo No hay de otra Volvemos a tocar Como si estuviésemos En este compás Tres Dos Y Las Dos Mi Fa Tampoco Qué interesante No me funciona Edit Ending Ya sé que lo logramos Hacer de una manera Oh No Reset bracket Esa no es lo que quería Puede ser Play Selection Two times Vamos a ver ahí De acá Cinco La primera Repetición No No lo hizo Ok Chicos No lo entiendo Muy bien Sé que lo podemos Ya Ya vimos Que lo podemos Hacer con Uno Tres Dos Y cuatro Me gusta Mucho Esa opción Y quizás También podemos Hacer lo mismo Lo mismo puede pasar Cuando tenemos Digamos Vamos acá Vamos a decir Que cambiamos ese Y utilizamos El Diez Alcora Ok Y digamos Que nuestro Diez Va a estar En el compás Cinco Ahora ya Él sabe Que el Signo Seño Va a estar En el compás Cinco Y yo lo voy A crear Allí También Pa Pa Entonces Lo muevo aquí Arribita Para verlo Bien bonito Y vamos a tocar Desde aquí A ver que pasa Perfecto Brincó Alseño Y brincó A la segunda Casilla Y brincó A la coda Y terminó Y esa es la manera Correcta Ahora digamos Que cambiamos aquí Como habíamos dicho Antes 1,3 Enter Y aquí 2,4 Enter Tocamos Desde aquí Para que haga El 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 Alseño Con el Señor Y ahora Si la hizo Ojo Que aquí Si cambió algo Ahí si me di cuenta Que cambió algo ¿Ves? Entonces Ponemos ahí Donde va Originalmente Lo volvemos a tocar Y debe estar bien La Sol Fa Mi Re Del Señor Tercera Correcto Sol Cuarta Perfecto Coda Listo Lo conseguimos No lo conseguí Al completo Sin añadir Este 1,3 2,4 Y les recomiendo Para Para mí también Creo que se ve Mucho mejor Añadiendo Ese 1,3 2,4 En las casillas Pero Así es que Así lo podemos hacer Y no funciona En nuestro Playback Espero Que Les ayude Mucho Este tip Saben que Pueden seguir Haciendo preguntas Correo electrónico M.E. Arroba Jorge Silvestrini Punto com A través de Twitter Las redes sociales Twitter Arroba J. Silvestrini En el Facebook Cada vez que ven un video Pueden entrar allí Y hacer una preguntita También Si estás en YouTube Puedes hacer Dejar tu comentario A través de YouTube O te vas directo A mi página Oficial Mi página web www.jorgesilvestrini.com Hacen un Google search De finales De tu pregunta Y muy probable Que voy a aparecer Por allí también Con algún video Así que Seguimos hablando Seguimos copiando música Espero En realidad Que este video Si te sirva Para estas dudas Acerca del Playback Con repeticiones El da capo Y el dalseño Ok Suena Low Una cosita más Que quiero hablarles A los que estamos escribiendo música Para los que están utilizando La música Hoy en día En sus iPad Truco Les recomiendo No utilizar un da capo Y no utilizar un dalseño Ok ¿Por qué? Porque es muy fácil Ahora En el iPad O en cualquier Música De device De música Que estamos utilizando Para leer electrónicamente Es más fácil Seguir pasando páginas Ok En vez de tener que asignar Un brinco Es más fácil Volver a copiar Entonces Internamente Eso es lo que yo He comenzado a hacer También Para todos los arreglos Que sé que van a terminar En iPad Es olvidarme De volver arriba Y simplemente En el programa Aquí en finales Hago copy and paste De toda la sección Y volvemos A copiarlo todo Es mucho más fácil Para nuestros músicos A primera vista Así que Un tipcito Ahí Para los que se quedaron conmigo Largo Hasta el final De este video Chao Nos vemos